Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. Para este viernes 29 de abril, a partir de las 7 de la mañana, se dará inicio, por sexto año consecutivo, al proyecto pedagógico modelo de las Naciones Unidas en las instalaciones del Colegio Liceo de los Andes. En este evento, los estudiantes asumirán el rol de delegados de los distintos países que conforman las Naciones Unidas. Con el propósito de fortalecer las distintas competencias y ámbitos en el área de Ciencias Sociales, para este viernes 29 de abril, se cumplirá por sexto año consecutivo el proyecto pedagógico modelo de las Naciones Unidas en las instalaciones del Colegio Liceo de los Andes. La idea es que representen el rol de embajadores de los distintos países que hay y que en cada comisión que se hace como simulación de la ONU, puedan participar y aportar soluciones desde su perspectiva a cada uno de estos problemas que se van a discutir al interior del modelo. Para la versión 2016 del proyecto pedagógico modelo de las Naciones Unidas, el Liceo espera la llegada de estudiantes de las instituciones públicas y privadas. El Liceo de los Andes Funet hace la invitación extensiva a todas las instituciones educativas de Guadalajara de UGA a que participen de esta actividad, de verdad es una actividad muy importante, donde los estudiantes desarrollan lo que es el pensamiento crítico, donde el estudiante asume su posición crítica, cuestiona, da soluciones referente a un tema, a una posición, a un país al que está representando. Todo está dado para que la comunidad del Liceo de los Andes sea el anfitrión del evento que es modelo en la ciudad y en el Valle del Cauca, el cual se cumplirá este viernes 29 de abril a partir de las 7 de la mañana. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.